¡Aquí mi millito de los cubiertos! ¡Oquitos! ¡Vaya! ¡Caspa! ¡Ven más que estampa! ¡Deje mi barra! ¡Ahí le viene Omar! ¡Ahí le viene Omar! ¡Y salió el inamito! ¡Ahí le viene! ¡Los de las dos! ¡Los de las dos! ¡Hable la valla! ¡Hable la valla! ¡Hable la valla! ¡Ven más que haya cantado! ¡Presenta José Santos, el portugués! ¡Le agradecemos y lo repetimos! ¡Esponsinos y letales! ¡No se me pillara! ¡Donde quiera que se te presentara! ¡Ahí los tenemos! ¡Vaya mi millito! ¡Rubesito de la valla! ¡Cierto bonito Lassi! ¡El pelaje lo dice! ¡Bueno, por favor! ¡Ya lo espero! ¡Ahora sí mis amigos de caballo! ¡Saleo con ganas! ¡Aquí en dos plazas! ¡Y en tres! ¡Y en dos de caballo! ¡Échale Omar! ¡Échale Omar! ¡Hable y al mar marmonero! ¡Bájale! 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 ¡Comenza! ¡Aquí adicto salió el inamito! ¡Es no lo de mi barra! ¡Ni se despeina siquiera! ¡No abre los chicos! ¡Quiere decir que trae bastante aire! ¡A los grandes vestir a los de caballo! ¡Échale Omar! ¡Échale Omar! ¡Uno! ¡Déjenselo a los de caballo! ¡Déjenselo a los de caballo! ¡Flicen con los de caballo! ¡Cortado! 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 ¡Gol de chocando! ¡Ni se despeina su casa! ¡Déjenselo a los de caballo! ¡A sin verito! ¡A los facturados de caballo! ¡Es solo del futuro! ¡Así estamos! ¡Se juega en la auténtica! ¡Hoy! ¡Ey! ¡A el perro! ¡No baila! ¡Y los de negros! ¡A los polines en caballo! ¡Venga, Llego Mar! ¡Venga, Llego Mar! ¡Vámosle perdiendo! ¡Juntos elegidos! ¡Se doblan los caballos! ¡Bueno Mar! ¡Buenísimo Mar! ¡Ahí está Lazo Bogotero! ¡Que ya lo ha logrado tener! ¡Ahora sí! ¡Cuando vuelo, asegúrenlo! ¡Asegúrenlo, miño! ¡A pasito! ¡A pasito! ¡Ahí se nos encargamos! ¡Así me dijo! ¡Medio ruedo! ¡Toco al penecer! ¡Aquí era donde usted se ve! ¡Aquí era! ¡Aquí era! ¡Aquí era! ¡Aquí era! ¡Adelése! ¡Adelése! ¡A la derecha! ¡Buenísimo Mar! ¡ aja la pregunta al Pablo! ¡Puenísimo Mar! ¡Aquí era! ¡Aquí era! ¡Y no más! ¡Vistos! ¡Maldito! ¡Dile a la derecha! ¡Quelly! ¡Buenísimo Mar! ¡Guy! ¡Puenísimo Mar! ¡Aquí era! ¡Buenísimo Mar! ¡Aquí era! ¡Buenísimo Augusto! ¡Áldase a la derecha tampoco, que se va a levantar! ¡Áldase a su derecha si no, se va a levantar! ¡Juntos mar! ¡Juntos Fox 906! milliardos cabeceros, loud bueno! una serie de jugos